hola que tal mis compas como están saludos a todos ustedes bendecido día para todos los chapines donde quiera que se encuentren verdad hoy estamos acá más que felices gracias por el apoyo de todos ustedes estamos acá con con los patojos el tim la oti el huicho la mari todos vinieron de azul que el uniforme ya no porque el mío es celeste como el mío es color celeste ahora es y es la mari vino como si es el luto porque el luto no porque tiene rosa pero debe ser sombrista no el luto es que uno venga todo no porque vengo de dos colores de tres maris estos son los colores de cuatro yo no conozco los colores ah bueno entonces aquí te voy a explicar estos son colores dicen los suscriptores que hace un buen rato ya marisela ha cambiado como su forma de vestir pues tampoco estamos criticando pero y yo lo estoy diciendo lo que han dicho algunos bueno la mayoría y ustedes comenten ahí si ustedes han visto un cambio en ella o no entonces yo al menos ustedes como la miran mucho oti desde que vino siempre ha sido igual fin también el huicho también ha cambiado mucho bien va que ya cambio no quiere aceptar los huichos bueno lo que si va a aceptar a huicho es esta noticia pues ustedes de que siempre lo decimos va que la ayuda hacia los integrantes siempre va a ser en segundo plano pero si hay alguien que les quiere echar la mano cada uno de los patojos yo como líder de ellos voy a estar siempre agradecido agradecido porque ellos reciben un sueldo acá pero algo extra que les entra pues está bien porque a ellos les permite como mover más su dinero en el caso así como lo hizo marisela que puso para su casa y también todo el contenido de marisela pues está allá en el canal de cátiva entonces para que lo pasen a ver todo el avance que hemos estado haciendo no es mucho porque sinceramente salir de la tierra todos los que hemos construido pues sabemos incluso que la marisela ni sabía cómo hacer una casa tal vez pensando que lo de abajo es lo más fácil y en realidad no es lo más difícil porque es donde se tienen que hacer todas las estructuras verdad tanto de las columnas las fundiciones todo eso y el trazo es donde más más tiempo y más dinero lleva a lo que quiero llegar es de que a muchos de los integrantes se les ha permitido la facilidad pues tal vez de que algún suscriptor pues les he echado la mano en el caso de chamoy pues tiene su moto su terreno pues no hemos empezado con su casa pues también porque no queremos como dar un paso en falso porque no llegamos ni al requerimiento para empezar porque todavía nos hace falta un poquito de presupuesto para darle el inicio ahora con marisela pues también su moto su terreno su casa gracias a dios el huicho pues su casa y su moto y no estoy echando nada en cara ahora el team pues solo efectivo nada más igual que oti no ha sido principalmente para ella sino que para sus hermanos verdad pero igual todos los que han estado acá han recibido en el momento que estuvo mi hermana también recibió y julie también wendy todo entonces hoy quiero decirle a huicho que una suscriptora anteriormente de canadá le había comprado un teléfono pero de ahí no sé si se mojó o qué pasó huicho entonces estuvo desperfectos y se descompuso entonces en vista a eso doña elba calvillo por cierto un fuerte saludo y gracias por los halagos que soy muy bonito dice a ver yo feo me siento mucho lo que si tengo yo que siempre bien peinadito presentadito nítido donde quiera que vaya licenciado me dice los del banco don me dicen no me dicen nelson me dicen don nelson keller también don nelson también ah no joven nelson me dice doña lorena allá en donde donde doña Olga también joven solo de huicho que me dice papa la marisela vos la oti usted tim usted chamoy vos la gratitud no me dice usted a ver tengo un montón de cosas que me dicen pero hoy doña elba gracias ella le mandó una cantidad de 100 dólares al huicho que serían 761 verdad que le compraron un teléfono más que todo va pero ella dijo que el huicho pusiera una parte y así es huicho puso 150 quetzales entonces acá está de pregusto que trabar porque iban a enseñar la factura cuanto costó tomada mi chanda bueno pues yo se lo quiero agradecer verdad se lo quiero agradecer muchas gracias y que dios me la bendiga a niña elba para ti gracias hasta la junta ellos ellos también se gastan la vida en estar ganando el dinero entonces esperemos de que lo aproveche y lo cuide eso fíjese usted de que de que es importante si es importante porque en ahorita voy desde que huicho perdió su teléfono él a veces nosotros coordinamos en el grupo bueno yo no tengo ni la obligación de ir hasta su casa y decirle mira huicho a esta hora vamos a trabajar pues hoy el teléfono ya no es un lujo sino que ya viene siendo una herramienta entonces nosotros comunicamos en el grupo mire muchachas a las 8 nos vamos a reunir va a estar bien y de repente de la noche va y de repente llueve y decimos muchachas cancelamos porque está lloviendo no nos va a salir bien la grabación va a estar bien pero como él ya no supo de cancelar a veces se viene y cuando se viene no hay nadie o de alguna emergencia así como ese día que sucedió con lo de poncho también ajá lo de poncho si fuiste con lo de poncho no 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 entonces a veces obviamente no voy a sacar a las mujeres pues porque son mujeres y pues tenemos que mostrar lo machuvo que nosotros somos en acudir rápido a las cosas va entonces a la mujer siempre hay que darle como su lugar y su espacio también y obviamente el desgaste físico no es lo mismo que la mujer y el hombre entonces aquí no podemos decir todos por igual si valemos todos por igual pero en el sentido de una emergencia a los primeros que voy a llamar solo una emergencia a los hombres entonces fue con poncho tiré en el grupo voluntarios chamó y como se llamó y como se llamó Wichita los hubiera dicho que sí pero como no sabía entonces no se pudo igual con doña Amalia tampoco sabía entonces no se fue ajá y él se presentó a las 8 y a veces yo me voy a las 8 y cuando miramos ya no hay nadie bueno entonces gracias y ahorita van los chicos bueno pues entonces acá continuamos con el video nosotros acá estamos ya donde venden los teléfonos verdad Wichita ajá ahí está Marisela también y el Wichita contento Wichita ah sí eso bueno pues entonces por acá estamos miren ve ahorita Wichita va a ir a ver qué clase de teléfono quiere porque es tu decisión Wichita ajá es tu decisión ahí ahí vos decidís qué teléfono quieres verdad hay bonitos hay bonitos también ajá bueno pues entonces Wichita anda a ver qué teléfono quieres nosotros aquí te vamos a esperar tenemos el teléfono de Wichita si y ahí está muy contento al Wichita y ahora el ahorita lo va a mostrar va a mostrar qué teléfono compró si creo que no lo vais a botar también yo yo vi un video que cuando le compraran un iphone a un patojo y es un tiktok y lo botó me lo compro ayer hola hola que bonito que bonito de bonito a lo bonito como una foto pues si para tu foto en pantalla pues si me extraña enseñalo mostralo no pero ponerlo bien miren este león este león es bien bonito fíjate de tres cámaras de tres capuches había otro pero es un skype el era el mismo que tenias de la misma marca decidimos comprarle uno mas grande es cierto ese teléfono es bien avanzado Wicho enseñale tu cargador la factura la factura también cuanto te costo cuantos agujeros que invirtió yo creo que hay que agradecerle mucho a doña Elba por el gran aprecio que le tiene a Wicho y por apoyarlo con la compra de su teléfono sabemos de que ella lo quiere muchísimo y muchas gracias a ella y que Dios me la bendiga donde quiera que esté y bueno pues Wicho muy feliz le está buscando acá el teléfono que él acaba de comprar y ahí un saludo para todos y eso y eso si dice que primero no estaba andando de esto solo lo que estaba andando era cargador solo lo que estaba andando solo el cable o sea que el cabezal no lo estaba andando en la otra venta no daba en la otra venta no daba el cabezal en esta venta si estaba andando no es completo no pues felicidades Wicho ahí cuidar ese teléfono porque estaba bastante bonito es bien avanzado yo pero les dije vámonos allá en la otra venta porque como ahí tengo mi amigo en esa venta ajá y ahí es donde compré yo mi teléfono también estaba yendo yo pero ahorita no está yo donde compré este teléfono que ya no fue donde fuimos de primero yo ahí compré pero un pequeñito usamos un J2 ahí casi no había muchos muchos teléfonos en este otro lado ahí sí así es ah ¿dónde? ahí dice total no sé si lo puede hacer espérame ahorita lo vamos a enfocar bien ya lo veas ahí está 900 cabalitos ahí miren es un alcatel ahí está bueno Wiching algunas palabras para doña Elba no pues estoy muy agradecido con ella va que Dios siempre vive en su camino y en su casa que Dios me la bendiga eso bueno pues Wicho con teléfono nuevo ya su recarga ¿cuánto de internet dijo que traía? de 15 días va traía 7GB de internet para 15 días para 15 días si así que tienes internet en oferta o sea está todo así con muchas ofertas así tienes internet para tirar para arriba Wicho está llegando ahí por Whatsapp compartime bueno muestralo Wicho ajá muestralo ahí está ahí está miren Wicho es todo lo que le falta él ya trae instalado trae Wicho pero ¿y esto qué? eso es para el teléfono como se llama es un nylon que siempre se trae para que no se raya para que no se raya ajá eso lo puedes poner vos también sí así es entonces ya tiene el teléfono Wicho gracias doña Elba ahí y así nos despedimos de este video ya Wicho ahí más adelante va a instalar su Whatsapp y todo eso ¿verdad? ahí le vamos a ir enseñando nosotros poco a poco también ¿verdad? para cómo utilizarlo bien eso nos vemos entonces chicos en una próxima un saludo